En Noticias Capital hablamos con Guillermo Martínez e Isabel Poveda, los padres de Daniel Felipe Martínez, quienes nos cuentan cómo vivieron este momento histórico para Colombia y para su familia. En una vereda cerca de Vergara, Cundinamarca, don Guillermo Martínez y doña Isabel Poveda hicieron de todo para ver a su hijo ganar su primera etapa en el tour, así como para atender a Noticias Capital. Vine y traje el desayuno y corrí a ver los últimos kilómetros, algo espectacular, yo no me lo esperaba. Pues sí, veía que ayer hablé con él y me dijo, mami, me siento muy bien, ya desde mañana empieza lo duro, porque ya empieza la montaña. La verdad, muy contentos, de verdad, haciendo mucha fuerza, porque cuando el otro ciclista le pegó la carrera, pues dimos ya no, no, perdimos, no, Daniel le da la estocada hasta que se la lleva, y sí, así fue, hicimos mucha fuerza, verdad que sí. La emoción de un momento que soñaron al lado de Daniel es inmensa y es que este jueves el Soachuno le ratificó a su mamá que venían grandes cosas. Me dijo que estaba bien, que estaba en masaje, que se sentía muy bien, a pesar de que ya se sentía el peso de la semana, que ya sentía cansancio, pero que al igual estaba muy bien, y que ya desde hoy empezaba lo duro, que era la montaña. Sus padres siguen en el campo y desde allí no dejan de estar pendientes del trabajo de su hijo conquistando las carreteras de Francia. Y muy contentos, de verdad, de ese logro de mi hijo, estar hoy allá en el Tour de Francia, ganarse una etapa del Tour de Francia, eso ya es mucho. Con ese corazón, cruzando la meta, le dedicó el triunfo a su pequeño Isaac, que cumple dos años el próximo martes. Y don Guillermo y don Isabel aprovecharon este espacio para enviarle un mensaje de amor y fuerza a Daniel Felipe. No, pues un saludo, hijo, que lo queremos mucho, que de verdad nos da muchas alegrías acá, a todo Vergara, a Cundinamarca. De verdad que lo queremos mucho y estamos muy contentos de que esté allá, haya ganado esa etapa hoy. Y de verdad que mi Dios me lo siga bendiciendo para esta semana y media que queda de Tour, que le siga yendo bien. Le dé fuerzas, paredes, piernas para seguir adelante. Y pues, no, que decirle a mi hijo que lo amamos, yo le digo todos los días que lo amo, que lo adoro con todo mi corazón y que gracias por tantas alegrías que nos da.